Una tercera dosis sería suficiente para neutralizar a la variante Omicron del coronavirus, según Pfizer y BioNTech. Así lo han comprobado, dicen, tras una prueba de laboratorio. El análisis ha demostrado que los anticuerpos neutralizantes aumentan hasta en 25 veces. Las compañías farmacéuticas ya han dicho, además, que podrían suministrar una vacuna basada en Omicron en marzo del próximo año si fuera necesario. Las amplias campañas de refuerzo con la versión actual de nuestra vacuna en todo el mundo podrían ayudar a proteger mejor a la población y a superar la temporada de invierno. Nosotros, junto con nuestro socio Pfizer, continuamos con el desarrollo de una vacuna específica contra la variante Omicron, que ya hemos iniciado recientemente en caso de que sea necesaria. Ante la extensión de la vacunación obligatoria por algunos países, la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha recordado que la vacunación debe respetar siempre los derechos humanos. En ningún caso se debe administrar una vacuna a la fuerza, aunque la negativa de una persona a cumplir con la vacunación obligatoria puede conllevar otras consecuencias legales, incluyendo, por ejemplo, multas adecuadas. Cuando se impongan sanciones, estas deben ser proporcionadas y estar sujetas a revisión por parte de las autoridades judiciales. Omicron ya está en 57 países, según la Organización Mundial de la Salud. La OMS sigue recabando más datos para evaluar los efectos de la variante de COVID-19. Omicron ya es dominante en el aumento de las infecciones de Sudáfrica. El país ha aprobado la inyección de refuerzo para los mayores de 18 años.